¡Ey! 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 ¡Estamos en 3, 2, 1! Empiezo yo porque le daba miedo de empezar, vino de Asunción Yo te digo el certificado de defunción, te quedaste muerto en esta función El segundo puesto te lo llevarás, pero del lado opuesto de la tabla Entendiste que te vengo pa' matarte cuando rimo simplemente ¿Cuánto por cuatro sigue? ¿Un minuto cada uno? No, cuatro por cuatro no falta ¡Ey! 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 ¡Se la damos en 3, 2, 1! Se nota que en este rapero sí que está confundido Porque se nota que se creyó el mejor del mundo Pero al final vos te quedaste confundido Sí, te quedaste confundido y por eso ganas vos el segundo Claro, el segundo puesto, en eso me enorgullezco Otro tatuaje para este maestro Y yo te enseño que en esto te fluyo lento Puedo rápido de Oklahoma el segundo puesto Para mí, quien es a mí, ya no me jodas Por ahí lo que vi parece que era una rosa Pero contra mí no te convoca Porque si me toca mejor no Por eso no te rosas Claro, es una rosa Le hago un homenaje a mi propia creación Si yo soy Dios y vengo para decirte que perdiste Es un adiós como Westbrook cuando se fue a Houston en el avión Como Houston me fui al avión Amito, no tomé buena decisión Pero que uno se equivoca al hablar Pero tranquilo que el anillo va para Wizard No, no va para Wizard, el equipo es una mierda Se va para Brooklyn Nets Si yo te enseño que en esto para fluir en internet No sabe de básquet y quiere enseñarme a mí, men Se nota que en esto a mí no me detiene Porque se nota que contra mí este no puede Es cierto, esto no te detiene Pero sus dos estrellas van a perder otra vez negue Él me dice negue Se recuerdan del 2009 Esos tipos que sacaban fotos Esos femen Parece ese este tipo Porque usa una remera Y ni siquiera lo entendiste, chico No lo entendiste, chico Yo te aplico Porque fácilmente a vos Yo te decapito Porque se nota que acá no entorna Esto no es el franceso Pero guillotina ahora Pero como una guillotina corta el cuello Vos haces así ¿Cómo me vas a cortar el cuello? Si apuntas al pecho Yo te enseño que perdiste en el lado opuesto Oklahoma, chao Segundo puesto Ey, este dice en el lado opuesto Pero yo siempre por mí apuesto Porque se nota que vos sos un supuesto Yo termino acá como el primer puesto ¡Tiempo! ¡Un aplauso, 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 aplauso! Bueno señores, tenemos la respuesta En tres, dos, uno ¡Réplica! Señores, arranca ¡Hola, manuelos! ¡Tiempo! ¡Y se la damos en... ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Se nota que eso del rap yo detono Porque yo tengo aquí más alto el tono Porque a este rapero con el auto lo arroyo Y después le tiro muerto directo para el arroyo Para el arroyo no vas a tirar nada, pana Yo soy de Pedro Juan, este cheto a mí no me enseña nada Yo vengo allá del barrio bajo Vos viniste acá porque mamá te pagó el pasaje, novato Y se la damos en 3, 2, 1 Te voy a contar algo de historia para que te vayas a callar Porque yo me quedo como presidente, como Gaspar Porque se nota que en esto acá pierden el juego Y tú Pedro Juan Caballero terminas muerto Claro, termino muerto y en mi celda dejo con mi sangre Que muero por mi patria y le hago honor a mi padre Y vengo para decirte de historia, mi compadre Soy Marisca López, hasta el final legal, mi compadre Se nota que ahí no calla Porque se nota que acá te falla Porque nos nota, no tuviste inteligencia como tu padre Porque no hiciste por lo menos diplomacia Le voy a copiar, le voy a copiar Se nota que este falla Se nota como tu padre no dijiste nada, canalla Soy Panchito López y hoy me como a esta perra callada Se nota que acá no hace nada Porque al final fallaste ahí, camarada Por lo menos tu hijo ahí hizo algo Murió por la patria, pero vos no hiciste un carajo Yo no hice un carajo Yo no hice un carajo Yo vendí el país, traje escuelas para matriz Dijiste que eras Gaspar de fans y a qué hiciste vos Solo decapistadas, gente en la plaza pública Cabrón Ahí te digo Hice ahí un muro en el círculo Para que nosotros podamos vivir de lo nuestro Y al final crecimos más, pelotudos No me digas de círculo si vos sos el opuesto Tu rima es tan cuadrada si yo soy el dialecto Si hablo de trigonometría ya perdiste Vos sos un seno, yo soy un cateto ¿Entendiste? Se nota que acá este no me escucha Cateto, cateto, acá está la hipotenusa Porque se nota que acá me hablas de cuadrado Yo te hundo porque yo soy aquí el cubo El cubo, claro, porque estás hundido Yo tengo el cuadrado y ya te llevo a la raíz, amigo Porque es la raíz cúbica Yo vengo pa' dejarte en túnica Y ya perdiste contra el de la rima última ¡Tiempo! ¡Llévatos! ¡Llévatos! Tenemos señores Tenemos la respuesta a los jurados en ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! Si te hablo de la creación Mencionaste a la rosa hace rato Él mencionó a la espina Claro que inicio yo no le preguntes Nigga tiene miedo de perder contra el flow de las Malvinas Se nota que acá cae aquí el fracasado Porque se nota que contra mí no ha logrado Porque acá este siempre te aterra Si hablamos de Malvinas, Argentina e Inglaterra No le voy a enseñar a ellos una cosa Que este se traba y además es una perra loca Dijo como 40 veces se nota Siempre empieza así sus rimas porque es un maldito idiota Ey, porque acá este no aporta Digo aquí, sí, mi nivel se anota Sí, te digo y este sí acota Porque vos, se nota que vos notas Se nota, nota, vieron ustedes la preparada Pa' decirle que este yo no entiende nada Siempre dice se nota porque no sabe estructurar Yo soy en esto como un circular Como circular pero que me dice el boludo Fácilmente a vos yo te confundo Porque se nota que acá te dejo roto Habla de círculo KCO en lo profundo KCO, el círculo noveno Para enseñar que esto es arte lirical Se nota que acá no me gana acá Porque se nota que yo soy método man Porque acá este ya no me pilla Porque soy del Guta clan Acá está Go Face Killa Go Face Y Perú Go Face Killa Te enseño que te fluyo de cualquier manera, niga Yo soy como Ice Cube porque soy un cubo de hielo Y como Snoop Dogg vacilando con los perros Se nota Y se la damos en 3, 2, 1 Se nota que sos IQ, no te quiere tu hijo Y fácilmente eso, acá yo te complico Porque acá no sabes ni qué decir Y te termino dejando 6ix9heel 6ix9heel, yo soy Eminem Y vengo pa' decirte que vos sos como un macaulicón Te vengo a decirte que sos un cabrón Se me olvidó el nombre Pero este solo dice, se nota en todo renglón Se nota que acá no me gana este gil Porque se nota que contra mí te vas a confundir ¿Cierto? Hago como el de toque campeón Porque me vuelvo el campeón como Cypress gil ¿Pero qué tiene que ver? Yo termino, él inició Yo termino No, él inició 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 ¡Ciego! 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 La segunda es Sí, señores Tenemos la respuesta a los jurados En... Tres Dos Uno ¡Pasa Fiquen! ¡Pasa Fiquen! ¡Aplausos para Ibar, señores! ¡Apazo para Ibar, señores! ¡Apazo para Ibar, señores! ¡Gracias!